Con más informaciones en este recorrido por los pueblos de la República Dominicana y cientos de personas del Distrito Municipal Las Varías en Asua recibieron atención médica tras la ejecución de un operativo realizado médico. Marcos Lorenzo nos cuenta de qué se trata. En el operativo médico fueron atendidos la mayoría de envejecientes de la zona, principalmente aquellos que tenían mucho tiempo que no asistían a un centro hospitalario. Yo no puedo casi caminar, yo no tengo fuerza para caminar, me se hinchan los pies, sufro de un dolor de cabeza. Yo sufro de presión y dolarme en el cuerpo. ¿Cómo se siente con tu operativo médico? Muy bien, que vine a examinarme aquí. También evaluaron niños, a los cuales le donaron los medicamentos, al igual que a los ancianos. Todo un personal de las distintas áreas de la medicina, cardiología, dermatología, pediatría, ginecología, medicina interna y medicina general. Estamos aquí para darles respuesta a más de 500 personas. El operativo médico a mí me cae bien porque voy a examinar a mis hijos que lo tenía enfermo y no sabía para dónde llevarlo porque en el hospital no están hallando nada. Tenemos medicamentos para la hipertensión, medicamentos para la diabetes, tenemos medicamentos para la gripe, para la fiebre, tenemos para la piel que está afectando mucho en estos precisos momentos. Otra parte de la población que fue beneficiada con las evaluaciones médicas fueron decenas de mujeres embarazadas. En este operativo médico nos sentimos muy orgullosas, nos sentimos bien y agradecidas. Brindándole apoyo tanto a los envejecientes como a los jóvenes, también a la embarazada. Lo hemos venido apoyando hoy con lo que es la canata para cuando tengan su niño. Sin llegar a dirigir los destinos de este ayuntamiento, estamos dando muestras que vamos a hacer la diferencia. Muy agradecido del partido de la UDC que nos dio el apoyo para que inscribamos esta candidatura, la candidatura del triunfo y la que va a marcar el desarrollo de la comunidad, la varía, la estancia en la ceiba. Para CDN, Marcos Lorenzo.